buenos días desde el campo hoy os voy a grabar aquí donde donde la chata aquí tenéis la chata chata tiene los buenos tisnados del país de algo que hemos quemado y el invierno y ella se estaba rascando no veis que tiene tisnados los cuernos como están las moscas de pesas ahora es sienten frío pues se pegan a los animales madre mía esta primavera no está como otras primaveras pero bueno está cuando estuvieron cuando estuvimos llegando que las tuve que sacar de ahí y darla se lo di con el pastor eléctrico se los di porque las veía yo que este año ya no estaban como tenían que estar hasta las vacas buenas mira qué pelo tiene pero como estamos acostumbrados en primavera que se ponen que no caben por las engarillas pues esta primavera no es tiempo de vacas gordas este año eh que guapa está mira nuestra corriata corriata que pasa madre mía que rechoncha eh la tía esta sí esta la da igual mira qué lomo tiene esa vaca pero como es tan petarda corriata como está de gorda la tía y la hermana la betonilla sabéis la de la chata que la tuvimos y en el final ordeñamos el excedente de leche los primeros días vamos los primeros días ya no sé 15 o 20 días la estuvimos ordeñando y cañete a ver que os enseño a cañete que luego me preguntáis mucho por cañete cañete guapo qué tío eh madre que suena para ahí ese cuál es ese pájaro que suena así cuál es ya me lo decís yo creo que sé cuál es pero no me acuerdo ahora uy cómo está el día eh está decimos que triste triste no oye aquí está aquí estaban los el nido ya se han ido ya se tiene que haber ido aquí está no se siente nadie aquí está el agüerillo por aquí el agüerillo cuando hicimos el sanamiento que estaba ahí el carbonero o quien fuera ahí estaban metidos ya no se escucha nadie es que se hace ya mucho eso ya se han volado cuidado las piedras la pared de piedra de la vida que dan los animalillos entre arañillas, moscas las vispas que nidan esas de barro lagartijas madre mía tiene tiene un un ecosistema solo la pared de todos los bichos que viven aquí la verdad que el tiempo que lleva ha hecho los años que llevarán hechas las paredes y como están y esto luego está como encalado pero seguro que por dentro está piedra seca y luego se encalaba un poco la junta y las esquinas para que aguantaran más este es el corral redondo eh alguno lo mismo no lo habéis visto veis torrales de manejo antiguo veis que bien hecho está mirad eh que paredes eh que paredes de piedra eh esto ya lo he enseñado muchas veces no pero bueno como hay cada vez veo yo que me asomo y hay más suscriptores pues digo lo mismo no lo han visto ya nos repetimos de enseñar cosas veis la manga por aquí la sacamos aquí tenemos otro corralino hecho ahí con una malla como está el campo ahora ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a bajar a ver como está como está la charca esa donde me he dicho muchas veces que aquí cuando había ganado recibe y eso se manejaba no hay burladero ni hay nada aquí y ahí no hay defensa eh en alguna he visto yo burladero de piedra en algunos corrales de estos de manejo eh se hace una escuadrina ahí y deja un cachino entrar, hace una pared y te metes por detrás lo he visto en alguna pero vamos que ya estará casi que caído y luego se manejaba por arriba con una vara larga te subía ahí a la pared que para eso está bien enrasadita para que andes por encima se manejaba y la iba ascareando al rincón o donde fuera hasta que la entallaba digo yo, las mías no me he visto ninguna de esas para manejarla desde arriba son vacas mansas burreata como ha venido a verme como están de moscas eh son canchinas las moscas ahora con esta lluvia gallete guapo que buen caballo eres de vacaciones todo el año nada, todo el año de vacaciones que pelo tiene ya más fino eh, mirad como desciopelo el tío eh, lleno de mosca que pelito más fino tiene gachou que tío es como le gusta que la rasquen a petardo este la rasca y se te recuesta encima igual que la burreata, la burreata también la rasca y se recuesta ahora últimamente como no la he hecho nada de comer ni camperina ni nada están menos golosineas no quiere cuentas conmigo si le gusta que la rasque el lomo también son agradecidas mira como se extiende cuando la rasca el lomo que petarda es como aquí no os arrascáis vosotras cuando la rasca se 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 como le gusta eh que tarta eres vamos a ver la charca esa de allá para ver como anda ya vienen todas detrás tienen que venir siempre detrás de mi he venido con la furgoneta eh pero se vienen todas detrás mirad como está tiene buen agua aquí hombre tiene buen agua la charca esto es una primavera normal bueno el nivel de altura no lo veis perfectamente no lo detiene ahí está hasta ahí llega y luego se empieza a rebosar para acá empieza a empieza cuando llega a esa altura empieza a rebosar y se está regando toda la caña todo por ahí por abajo que ha sido lo que hemos cegado esa se monta en la furgoneta esa se monta en la furgoneta ya veréis ya veréis como coge la furgoneta y se la lleva chata que tengo roto el sillón ya otra vez a ver si le digo a Raquel que me lo cosa nos tenemos liado un día a coser el sillón de esa furgoneta que está ya roto otra vez le pusimos la funda pero se ha roto tanto usarla veis pues este cacho fue el que se gamos veis la hierba para aquí como prospera donde está verde estas piedras las saqué yo de la charca todas no las quité de ahí del camino no me acuerdo las traje aquí con la pala del trazo y aquí están todavía veis digo para aprovecharlas para cuando más como este cacho no me meto secando pues siempre la hecha donde no veis y allí también eché siempre sobre la pared donde aproveches donde vas a levantar pared y te hacen falta pues luego aprovechas y vienes a por ellas mira como comen la grama ya veis como comen chata chata de la furgoneta ¿dónde vas a irte tú con la furgoneta chata? ¿veis como ha crecido la hierba? pero para aquí también no ha nacido yo creo está la que estaba ¿veis la diferencia en lo que se segó? mira por ejemplo ahí que no me pude meter debajo de ese árbol veis como está la hierba lo que yo os digo cuando ya la hierba está seca haya hecho su ciclo aunque llueva no va a ser un milagro de que la hierba esa vuelva a tirar tiene que nacer otra hierba de abajo y tirar para arriba pues mira hierba yo creo que todavía no ha nacido bueno y si ha nacido todavía ni se nota pero mirad el toño que ha crecido como la gorriata va dando cuenta ¿habéis visto que alegría? ¿habéis visto como se nota esta tía lo rápido que va y como lía con la lengua como yo digo las vacas que lían con la lengua pues yo te he fijado la lengua eh como trabaja la lengua de las vacas eh cuando comen eh mira mira ¿lo veis? porque hasta no corras tanto que no seas capaz de seguirte como para no estar gorda la odia menos una marcha lleva recoge igual que el picu de la empacadora vamos estoy montando la furgoneta pero es que la he visto ahí con tanta gana mira como se va comiendo toda la flor y la amarillina ala ya se fue bueno si la hermana pequeña no se queda atrás eh esa ya se la podía destetar tranquilamente de la chata y ya podía subsistir por sí sola nada pero a la vaca ya la tira poco y se cría más grande y así está como la vamos a dejar ya la destetaremos como van eh como van pastando eh que maravilla eh está el tiempo lo único que molesta mucho son las moscas en el campo hay moscas siempre tiene que haber mosca en el campo bueno estoy montando la furgoneta para enseñaros vamos a ver las veas dar la vuelta mirad el cañete como come diferente mirad mirad veis como en el morro como coloca con el morro como va recogiendo todo el pasto y todo venga todo para dentro venga con el morro y luego corta porque tiene dientes arriba y abajo habéis visto que diferencia como comen la vaca y como comen los caballos habéis visto ahora ese tío también lo recoge todo eh como suena cortar las hierbas mirad como lo va recogiendo todo lo que le gusta nada más que diferencia eh y parece que animales pues unos rumiantes y otros no rumiantes como corta el tío a ver que no te pillo cañete no te muevas tan deprisa bueno pues vamos a vamos a ver como andan las oveillas marchan bien en el monte marchan bien como crecen las zazas que barbaridad si estas primaveras no habían crecido ni las zazas yo creo que es porque no llovía y mirad ahora eh esto lo han hecho en nada mirad todos esos renuevos que van echando eso eso clarito eso lo han crecido entre 4 o 5 días desde que empezó a llover ha salido ay mira que barbaridad que maravilla de plantas como crecen podía crecer la hierba igual de deprisa ya estaba para secarse otra vez todos los campos madre ya os digo yo que están creciendo mucho las zazas mirad este es el asentamiento Betón veis aquí es donde hacíamos el fuego y el cocido cuando estábamos para aquí con la ovea de paridera ¿acordáis? que esto lo hice yo en una mañana aquí un rato el corro este con el fuego en medio donde hacíamos el cocido y donde hacíamos el potas y todo eso Raquel y yo pues mirad la zarza mirad la zarza que se me están criando os lo digo yo que se comen en mi merendero madre me tendría que venir un día con la herramienta de debroce con el calabozo a quitar la zarza madre mía me he pasado ahora y digo madre esta zarza voy a parar para enseñárselo esto está en el corral de piedra este donde he enseñado antes que antes no me he fijado ya está aquí la chata otra vez estas no me dejan hasta que no me vaya qué pesas son bueno vamos a ver las ovejas vosotros fijaos como se nota veis la hierba como se nota que está toda plasta para abajo que por aquí por el regato ha corrió el agua por encima de la hierba veis el otro día con la tromba de agua es que cayó muchas veces muy poco rato veis y todas esas piedras esas han venido de lo que es el camino aquel y el camino este de por donde venimos veis han venido del camino aquel porque por aquí que ha corrido agua no va a haber venido arena para ponerse encima del cemento tiene que ser del camino que traemos nosotros ha corrido hasta ahí y se ha parado ahí con el regato y la arrastraba hasta ahí y el agua iba para abajo y luego aquí veis veis la diferencia entre que llueva de una manera que llueva de otra ahora si llueve como llueve el otro día así mucho un golpazo de agua eso no cala eso se va a tol agua por encima y en un momento se le ha chupado la tierra y no cala ahora si llueve luego como se ha quedado lloviendo que cae se tira dos horas lloviendo se cala luego deja luego vuelve madre mía la calle aquí de piedra eso sí se cala eso sí es lo que cala y menúas regateras he hecho en el camino mira habrá que meter aquí algunas piedras en estas regateras ahora con la fogoneta me subo a la ronda arriba y ya está pero hay que tapar eso viene de cuidad un día y te metes ahí la rueda o algo la ruina de redonda sigue como estaba se cayó este invierno y ahí aguanta las mismas zarzas se están criando dentro madre mía mira que la ovea la dejaron bien orillada este otoño bueno este otoño y luego antes de primavera el invierno el último invierno que lo tuvimos era en marzo yo creo el primero de marzo cuando estuvimos aquí todavía todavía no se le nota mucho al campo pero sí ya se nota lo que se nota es la grama venga vamos para arriba ya están aquí siempre andan para mí para el mismo sitio y la ovea están todas aquí hoy muñecas como se notan los como se echan los chotines en el camino donde no hay hierba porque hay menos parásitos menos garrapatas y menos bicho y menos de todo y menos humedad ahí el camino está más seco mira como se echa el tío ahí y aquí quien nos está esperando mira quien nos está esperando aquí ¿qué haces ahí? mira como ve la cola ahora te echo qué guapa eres pues nada voy a aparcar aquí la furgoneta vosotros fijaos qué color está cogiendo el campo no lo notáis que está el oscuro el verde mucho más oscuro bueno también en la falta a lo mejor de luz al estar como nublado porque hay casi que niebla pero yo lo veo mucho más oscuro que antes en lo que es el monte voy a aparcar la furgoneta ahí tenéis a Torpedo mira qué buen culo tiene Torpedo la madre parió chiquita ahí está chiquita pero tiene buen pelo se teníamos que haber quitado ya ya era en primavera pero la otra vez se me hacía que era chico para echarle y ahora ahora ya está bueno la próxima vez que salga sale ahí tenéis a la a la de la diadema hemos estado deñando en el tinado todavía tiene la diadema puesta mira ella no la molesta la del cuerno roto decían que tenía que cortar la del cuerno mucho más arriba madre mía se prepara una vaca de sangre hay que cortar la punta nada más y ya te sobra cuántos ingenieros hay otro dice este tío no tiene ni idea de lo que está haciendo yo leía los comentarios y me partía el culo pues para no tener ni idea mira qué bien está la vaca coño algo habremos hecho medio regular es una cosa yo me río con los comentarios que me meo toda la gente tiene que decir cómo tienes que hacer las cosas es curioso esto a mí no se me ocurriría nunca decir a nadie en su casa cómo tiene que hacer cómo tiene si tiene que hacerlo de una manera tiene que hacer de otra yo no he cortado muchos cuernos yo no soy un especialista en cortar cuernos pero me habían dicho que con un cable de bicicleta y yo me resultaba curioso como un cable de bicicleta yo siempre lo he cortado con la sierra como un cable de bicicleta porque es una puntina porque yo no tengo problemas de eso me parece que en 10 años he cortado a otra que se la despunté un poquito a la idea de la portuguesa esa bravida a la madre se la estaba tocando así la piel y le corté dos centímetros y ya aguantó la vaca otros 4 o 6 años sin tocarle la carne y ahí está en 10 años me parece que solo he estado fíjate que problema tengo yo yo voy andando investigando voy a comprar un rollo de cable voy a coger es que la gente mata las moscas a cañonazo ahí está mira ahí está melocotón está la como está la chota de esta aquella clarita es la chota de esta y el otro es romerete no el romerete no el romerillo que ha nacido el último es romerete el romerillo último no le he puesto los cortales yo creo que ya no voy a ser capaz de cogerla hasta que no le metan los corrales así que vamos está que tranquila están que templanza hay con la lluvia ahí está la templanza si no llueve la temperatura está propicia para que haiga primavera lo que puede ser que es tarde yo no sé si vamos a ser capaz para allá las jovenas que no dicen ni pibes tengo para allá la furgoneta voy a bajar ahí viene ahí viene el tío no había dicho ninguna nada he pegado un silvío a zarpa para que haga una concepta estos cachos de fresco así estos son los que mejor le está viniendo la lluvia se tiran todo el día aquí las jovenas este cacho fue el que se desblozó la caña esta el collado este que está aquí al lado del camino voy a echar los perretes que poca hambre tiene que te lo deja quitar de la careta se va a ver que le he echado a las perras si te echa lo mismo que a ti y viene la careta y se lo come si no estoy yo aquí está más tonto que tranquilas están pero veis os fijáis en las ovejas la hierba tan alta que hay y como miren el hocico abajo veis todas y además ahora hace ya un rato que ha dejado de llover torpedos hay torpedos como están de tranquilas vamos hasta la orilla chicos veis lo que os digo yo que noto yo el monte como más oscuro hace cuatro horas sería lo mejor el polvo que tenía del tiempo que hacía que no llovía estaban las ovas más claras al llover se lava tono al llover así como ha llovido se lava a ver si acaban de comer los perretes que me vaya aquí no están todas ahora subo para arriba yo creo que sí digamos todas tienen que estar todas aquí digamos en este collado pero estarán extendidas por ahí para arriba me gusta dar la vuelta y llegar hasta allí porque para ahí arriba desde donde vengo veo para ahí arriba la barrera esa del monte digamos que veo para ahí toda esa barrera y no y no se vea para ahí ninguna yo creo que niebla no se va a ser capaz de comer todo y la careta está ya a la expectativa pues si acaso sobra algo ¿sabes? si sobra algo pues si se descuida zarpa le quito dos dos galletas de esas y me las como yo ¿qué pasa Quindeta? como están las moscas madre mía qué tranquilas están qué calma va ahí rumiando ya han comido rumeo veis antes cuando he enseñado lo deprisa que comen las vacas y vamos mira no sé ahí hay una comiendo y ahora comen deprisa eso no es comer deprisa porque tienen que ir raspando hay muy poca hierba ¿no? o imaginais cuando hay medio metro de hierba para aquí en estos collados tardan en comer no hay menos están todo el día echar rumiando porque en comer no tardan nada madre zarpa que te están quitando la comida la careta está recuñendo zarpa pero veis las vacas de los clics como como más cachicles qué cosa eh eso es como si tú te comes un buen cacho de jamón y te dura todo el día fíjate que maravilla ¿no? todo el día funcionando todo el día comiendo jamón vaya hombre qué suerte tienen los animales estos rumiantes venga el que no ha visto ese toro estará para allá atrás ahora voy a dar una vuelta a ver si le veo a ver si acaban los perros hombre que si no si no se lo quito y lo sobran se lo comen las ovejas no digo yo que estaba recuñendo está ahí la sabe más que sabe más que el lepe sabe latín esa ya viene a ver si a ver si ha sobrado que te recuñen ahí viene ahí viene a ver si ha sobrado algo se va arribando como la que no quiere la cosa se han cambiado las tornas aquí el herbívoro es el depredador de los carnívoros te he dicho que no comas ahí que te vayas a comer hierba hombre no ves que los perros no pueden comer hierba están recuñidos pues hazla tira para allá si es que es una espabilada niebla no quiere más niebla no quiere más pero tampoco le deja que se lo coma desde aquí te lo vas a comer tú te lo guardo yo para esta tarde que sí guapa venga que te voy a guardar si no es la que dan cuatro bolinas te lo guardo yo para esta tarde te lo traigo esta tarde cuando venga te lo he hecho vale y un cachino de pan duro que también te gusta y un poquillo de leche ya leche que hay muy poca la novilla va dando cada vez menos leche y entre uno y otro no la bebemos a ti no te toca nos cago la leche nos cago la leche ni el bluqui tú cuidas aquí a los animales como estás de gorda tía qué pelo más suave tiene un animatoriano en monte para aquí pateando vaya perro qué guapa eres nos vamos a traer ya Tomasa zarpa mírala 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 cómo acecha mírala mírala y hay alguna porque se la nota zarpa te la están quitando verás cómo las ve a zarpa verás 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 zarpa que te la están quitando la bola que ha sobrado mira ahí viene zarpa ya 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 las vieron dale venga a romarse zarpa que te comen la merienda y te cagan en el morral cago en la leche oía a ver si ya no te quedan tres que también eres un egoísta déjala que se coma alguna coño madre mía que tío ahora vas a rebañar tú lo de niebla así está hasta el pelo si ya no quieres más quita que no te recoge el cacharro luego está tarde lo he hecho más vamos a dar la vuelta para ver si vemos a todas las ovejas y las vacas y nos liamos para yo hacer algo bueno ahora se me ha caído nosotros no habéis visto una oveja buitre pues aquí una oveja buitre leonado es aguaponi además argaponi que yo la llamo aguaponi es argaponi porque nací muy chiquirina muy chiquirina estuvo ahí llevado de la comedia en una semana hasta que se incorporó porque nacería prematura pero estoy un borreguino que ha nacido hace cuatro días y mirad cómo está ese blanquino el último que ha nacido y ha parido dos veces parió de otoño y ha parido ahora otra vez menú pedazo de dos veces y es chiquita pero es preciosa mirad el borreguini qué bonito está cómo le tiene mirad pero digo porque es que la tía siempre está metiendo la cabeza por todos lados y no tiene lana en el cuello siempre mirad veis cómo es una ovea buitre cómo come hoy os he enseñado cómo come la vaca cómo comen los caballos y cómo comen la ovea mirad veis esa qué clase tiene la jodía mete la cabeza por todos lados una ovea árabe otro cuadro está comiendo siempre de lo de la vaca uy qué bicha es como nació tan chiquita pues se tuvo que buscar la vida aguaponi era igual yo decía madre mía si tiene menos carne que una aguaponi pero le metió allí la madre la cerranetina oeste de aquí arriba la echaba de comer a la madre y se estuvo allí ella no la veía yo digo esta no se incorpora yo la movía a ver si estaba buena sí pues si estaba bien calentita hecha la borreguina y poco a poco ella eso es porque nació prematura era chiquinina chiquinina vamos medio kilo no pesaba os lo digo yo y ella sola sin ponerla en la niña madre como se come el cardo ala para adentro pero qué qué limpieza de animales bueno vamos que nos estamos enrollando ya mucho no una vaca gorda ahí la tenéis melocotón que parece que pues ya está mejor ya no ya me arrumeando y está anchita mira como está está comida la vaca aquí atrás cuando estaba con el ojo tan dolorida la veía yo más estrechuga no estaría de más si la encerramos echarla mira ya le tiene casi curado además tiene una manchina ya tiene una manchina blanca la he visto ahora vosotros no la habéis visto en el vídeo pero yo sí la he visto una manchina blanca la queda ya lo tiene curado prácticamente la nube se la ve ya que ya está más tranquila y que está ancha comida cuando la dolía tanto pues claro cuando un animal está acobardado pues come menos como come como Dios manda voy a dar la vuelta y a ver si el toro está más adelante cacereña no veo al toro pero tampoco están todas las vacas las he contado y me faltan es que también están ahí en un regato que si hay para ir echar en el regato ese lo mismo no las cuento voy a subir para ir vamos a subir para ir arriba a ver si están para allí otro grupo porque es que se me hacen que faltan aquí vacas y aquí ya como siempre están para ir algunas han ido y otras a lo menos han quedado aquí veis como nos faltaban veis como nos faltaban hoy se han partido algunas se han quedado allá abajo y otras se han venido y están echadas ahí algunas y otras allá abajo voy a acercarme allí a ver como anda si es que no había visto ya chiquitito a la guinda también la había echado de menos si es que aunque no las cuente siempre la he echado de menos ahí no se las podía contar bien porque estaban echadas en el collado pero veis como faltaba todo el ganado grande que yo había echado de menos está el ganado grande aquí cómo va el tío el romerillo y el muñequete y por qué está el muñeco aquí si la muñeca está allí este es un golfante este es un golfo pero ahora le enseño resulta que está tu madre allá abajo y tú estás aquí arriba el del hocico negro cada vez tiene el hocico más negro y no es nadie cuando que me escucha hablar dice quién viene para ahí alá vaya un asturiano malo que eres qué culete va echando y nació con un canijillo va a ser más grande que la madre en cuatro meses ya veréis si viene el tiempo en condiciones espérate que está la quinta aquí bueno pues ya están todas no me falta contarla pero bueno me acuerdo ya de las que había llevado bueno me parece que la he visto a todas mira qué calor hace cómo se echa esa chota eso es por la templanza que hay estaba completamente extendida digo está muerto no se ha movido estaba con la cabeza tirada en el suelo esa es la hija de la clareta de aquella que hay delante no aquella la platera mirala jajaja cómo se peina cómo viven las vacas en el campo cómo viven las vacas en el extensivo ahora se levanta y aquí en la calle ya sabéis quién está mirad quién está ahí echado un tío mocho mocho quiere decir cincuerno estoy aquí dando la vuelta cómo se me queda mirando el tío qué pasa macho cómo me conoce está ahí comiendo qué tiempo se ha puesto sí ahora está llamando ahora está llamando a su madre tu madre está para allá abajo pájaro que eres un pájaro ahora te espero yo a ti ya tiene hambre ahí le tenéis qué pasa ahora no está tu madre para aquí para que te dé la teta ojalá así estás más atento a cuando se va tu madre bueno pues el ganado está tranquilo todo aquí no pasa nada hasta esta tarde ya voy a hacer para allí algo a ver qué coloco hoy está la cosa lloviendo está uno como tranquilo está como tal tiempo bueno el ganado está bueno pues tú para que te relaja pero nada ya no sé ni lo que he grabado porque he empezado a grabar a enseñaros para allí cuando he ido a ver la otra piara hoy que hace tres días que no la veía donde está la chata y no sé yo me acuerdo ya todo lo que he grabado porque tengo el móvil aquí cuando veo una cosa os lo enseño así que nada luego los veo yo yo lo subo para ver si os gusta venga un saludo a todos sed felices por lo menos intentarlo como digo siempre adiós